¿Hay muchas causas contravencionales? Sí, tenemos muchas causas, pero más que nada últimamente tenemos causas por maltrato animal, no por daños que producen los animales. También es una conducta que está tipificada en nuestro código del maltrato animal. ¿Y en este caso sobre Pitbull en especial? Sí, claro, hemos tenido antecedentes de Pitbull, el año pasado creo que tuvimos dos, y que también fueron, en un caso se realizó la contravención, fueron elevadas al jugado que estuvo de turno. Bueno, nosotros, como para pasar en limpio, nosotros hacemos la investigación de la causa contravencional, hacemos el posterior dictamen de elevación, pidiendo una pena, estableciendo el código contravencional, y quien la determina es el juez contravencional que está de turno. El mes pasado estuvo, o sea, que hasta el sábado estuvo de turno el doctor González, y este mes, a partir del primero de mayo, empezó el turno el doctor Matías Ustárez Carrillo. ¿Y la mayoría de los casos contravencionales son producidos en la vía pública? Sí, justamente el código contravencional es un conjunto de normas administrativas que tiende a garantizar la buena convivencia. Así que estamos en el ámbito siempre fuera de la propiedad privada. En el caso, como para aclarar la situación, que existan daños de animales o maltrato de animales dentro de la propiedad privada, ya tenemos también la posible configuración de un delito donde actúa la gente del Ministerio Público de la Acusación. También se han dado muchos casos. También se han dado muchos casos, pero nosotros como autoridad administrativa no podemos entrar a la propiedad privada. Ahí se requiere una orden del juego, una actuación propia del Ministerio Público de la Acusación. ¿Y en lo que va del año se tiene idea de la cantidad de hechos contravencionales que se han registrado? Contravencionales en general. Y tenemos, en lo que vamos, más de 2.000 hechos contravencionales tenemos. Sí, sí. ¿Y con este tipo de animales? Que es maltrato animal, consumo de cronavía pública, exceso de capacidad, falta de reba y demás manifestaciones también entran como conductas que están tipificadas en el juego contravencional. ¿Y en el caso de estos animales concretamente? Y tuvimos en estos últimos 10 días, tuvimos tres denuncias por maltrato animal y, bueno, esta también que no configura una contravención en sí. Bueno. Ahora, ¿hay reglamentos, hay normas que se han dictado específicamente en el caso de delitos contravenciones también? ¿Hay muchas? Sí, nosotros tenemos nuestro código contravencional que justamente abarca y tipifica las conductas propiamente dichas. No permite una analogía, es decir que si la conducta está tipificada la hacemos, si no, no podemos acudir análogamente a otros tipos contravencionales. Sí, ahí tenemos nuestro código, tenemos la ley de nocturnidad, todas las normas de pandemia que se dictaron el año pasado tenían carácter contravencional. Entonces, el mecanismo que se iniciaba era este, intervención del departamento contravencional con investigación, la instrucción del expediente y la posterior elevación al juzgado de turno correspondiente para que sean juzgados ahí justamente. El juicio contravencional es un juicio informal, oral y es muy rápido el juicio sumarísimo. ¿Y la pena generalmente pecuniaria? Las penas son, prevén penas de trabajos comunitarios, penas de multa que se fijen en unidades fijas y en algunos supuestos penas de arresto, pero eso ya es una competencia del juez contravencional. ¿Hace falta más leyes, modificar esta reglamentación? Seguramente estamos en vía, por ejemplo, con el tema del matato animal, se está formando una mesa de trabajo para unificar criterios en esta actuación conjunta que tenemos contravencional y penal. También el gobernador ha celebrado un convenio con Gendarmería Nacional para la aplicación de la Ley Nacional de Tránsitos que también implica una actuación conjunta entre Gendarmería como Fuerza Federal y la Secretaría de Seguridad Vial. Y bueno, estamos viendo si también le damos el carácter contravencional para que actúe el sistema contravencional. ¿Dentro de la provincia, la policía tiene la obligación de recibir denuncias? Si el código lo establece expresamente, cualquier comisaría, independientemente de que esté conformada como área contravencional, tienen la obligación de recibir una denuncia contravencional. Ante una denuncia, hacen la consulta al departamento contravencional, nosotros tenemos un sistema de turnos para que nosotros podamos adecuar o no la conducta.